Revelaciones explosivas, los oscuros vínculos de los Biden con el gobierno de Qatar. En el mundo de la política, donde las alianzas y los acuerdos son moneda corriente, una nueva revelación ha sacudido los cimientos del panorama político estadounidense. Se trata de una historia de influencia, dinero y conexiones internacionales que involucra a la familia del presidente Joe Biden y el gobierno de Qatar. Este escándalo financiero ha dejado al descubierto los entresijos de la diplomacia tras bambalinas y ha planteado serias preguntas sobre la ética y la transparencia en el más alto nivel del poder político. El testimonio presentado por Michael Levitt, ex socio comercial de Jim Biden, hermano del presidente Joe Biden, ante el Tribunal de Quiebras de Kentucky, arroja luz sobre una serie de actividades financieras turbias que vinculan estrechamente a los Biden con altos funcionarios del gobierno de Qatar. Según las declaraciones de Levitt, Jim Biden colaboró con Qatar para recolectar donaciones y fondos destinados a proyectos de atención médica en Estados Unidos. Estas revelaciones plantean serias preguntas sobre la influencia indebida y los posibles conflictos de interés que podrían haber surgido de esta asociación. ¿Hasta qué punto las acciones de los Biden estuvieron motivadas por el interés público o por intereses privados? ¿Qué implicaciones tiene este escándalo para la integridad del actual gobierno estadounidense? El testimonio de Levitt sugiere que Jim Biden pudo haber utilizado su relación familiar con el entonces vicepresidente Joe Biden para eludir restricciones financieras y facilitar la transferencia de fondos desde Qatar hacia Estados Unidos. Esta acusación plantea interrogantes sobre el papel de Joe Biden en estas transacciones y si estaba al tanto de las actividades de su hermano. La relación entre los Biden y Qatar se vio exacerbada por una serie de acontecimientos geopolíticos, incluido el corte de relaciones diplomáticas entre Qatar y varios de sus vecinos árabes en 2017. En medio de esta crisis, Qatar buscó fortalecer sus lazos internacionales, ofreciendo obsequios y beneficios financieros a individuos bien conectados en Occidente. En este contexto, Jim Biden emergió como un socio estratégico para el gobierno de Qatar, facilitando la canalización de fondos hacia proyectos de atención médica en Estados Unidos. Sin embargo, la asociación entre los Biden y Qatar no estuvo exenta de conflictos y tensiones. La interrupción de la recaudación de fondos durante el mes sagrado del Ramadán en 2018 y las disputas internas entre los involucrados sugieren que la relación estaba lejos de ser fluida. Además, la posterior detención y condena por corrupción del exministro de Finanzas de Qatar, Ali Sharif Alemadi, arroja dudas sobre la integridad de las transacciones financieras realizadas entre las partes. La historia de los vínculos financieros entre los Biden y Qatar es una saga de intrigas y traiciones que pone en tela de juicio la ética y la transparencia en el más alto nivel del poder político. Si bien Jim Biden no ha sido acusado formalmente de ningún delito, las acusaciones de malversación de fondos y falsificación de documentos contra otros implicados en el caso plantean serias preocupaciones sobre la conducta ética de aquellos cercanos al presidente de Estados Unidos. En última instancia, las revelaciones sobre los vínculos financieros entre los Biden y Qatar plantean preguntas fundamentales sobre la integridad del actual gobierno estadounidense y la conducta ética de aquellos en posiciones de poder. ¿Hasta qué punto podemos confiar en que nuestros líderes actúan en interés del público y no en beneficio propio? ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno? Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si se han cometido irregularidades. Los ciudadanos tienen derecho a saber si sus líderes están actuando de manera ética y en cumplimiento de la ley Solo a través de la transparencia y la rendición de cuentas podemos garantizar la integridad de nuestro sistema político y la confianza en nuestras instituciones. Si te ha interesado esta noticia y crees que es importante que se investiguen a fondo estos vínculos financieros, te animo a que me apoyes dejando un like y activando la campanita para recibir más noticias como esta. Juntos podemos promover la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro gobierno. Gracias por tu apoyo.